Los del 5, los del 4, los del 2 y los del 1 se han ido a Casas Geo porque allá no hay crisis. Y es que los créditos para obtener una Casa Geo no se ven afectados por la crisis. Tus mensualidades no cambian a menos que se ajuste tu sueldo. Llama a Casas Geo. Este es el momento para invertir en el patrimonio de tu familia, en una Casa Geo, para vivir como quieres. Llámanos. Gracias.